Hola que tal amigos de YouTube como están? Espero que se encuentren bien y dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta Hoy vamos a darle un unboxing a la figura de Batman de Justice League, Liga de la Justicia Pues esta serie, esta figura pertenece a la serie de DC Multiverse Y bueno, sin más preámbulos vamos a dar este unboxing y vamos a darle la revisión que tal viene esta figura Que tanto se las pueda yo recomendar para si alguno de ustedes quiere comprar alguna de estas figuras Bien, esta es la parte frontal, lateral Vamos a bajar un poco Y la parte trasera Y el otro lateral tiene un dibujo de el mismo Batman y vamos a darle una revisión Bueno, en la parte trasera tenemos Liga de la Justicia Batman, DC Multiverse Y algunos de los personajes Todos los miembros de Liga de la Justicia Y entre ellos juntos armarán al Steppenwolf El villano enemigo de la Liga de la Justicia Será unido a través de las piezas que vienen en individual en cada uno de estos personajes Muy bien, aquí viene una de las presentaciones Es Superman con la pieza número uno Que sería el faldón Batman, que es el que tenemos Aquí en Valle vamos a hacer su unboxing Sería el número dos Que pertenecería a la parte del torso Aquaman Flash Aquaman Cyborg Y Mujer Maravilla Y bueno, aquí viene toda la información DC Multiverse Y bueno, vamos a dar el unboxing Previamente ya habíamos cortado las cintas Para ahorrar tiempo al momento de desempacar esta figura Vamos a ver Y bien, ya tenemos aquí el empaque Fuera de su caja Y finalmente aquí está la figura Vamos a darle una revisión A esta gran figura de Batman De Liga de la Justicia Miren, por detrás del empaque No sé si lo alcancen a ver Un poco traslúcido Se alcanza a ver el logo de Liga de la Justicia En la parte trasera Y bien, aquí viene Este es el empaque Y aquí tenemos La parte de Stephen Wolf El dorso Y vaya Creo que va a tener una muy buena capa esta figura Y creo que Vamos a quedar tal vez satisfecho con ella Vamos a tratar de sacarla Están un poco entalladas Vamos a ver este Como encontramos la mejor forma de sacarla Bueno, mientras desempacamos Vamos a darle una revisión Al frontal de la caja Para no tener en este tiempo Con imagen en blanco Y bueno, aquí está Justice League Batman es un muy buen empaque Desde luego Y esta fotografía de Batman DC está genial Liga de la Justicia En su empaque Muy diverso Y bueno, aquí están todos los personajes Como ya los había mostrado Woman, Cyborg Y bueno Vamos a darle ahora sí Revisión a la figura Ahí está Vamos a acomodarnos Y nos estamos tardando mucho en este unboxing Pero siempre vienen muy ajustadas Por eso procuro siempre tenerlas ya destapadas Bien, aquí está este Batman de la serie Multiverse de la película Liga de la Justicia Y me parece que está muy bien logrado En su detallado desde luego Pues está muy bien Este es el Batman ya de pelea El Batman al final de la película Ya cuando están enfrentando por última vez a Steppenwolf Y bueno Qué decirles Este es el Batman de las gafas Yo ya les había hecho un unboxing Con el Batman de Mattel De las gafas Y este Pues Qué decirles Vamos a hacer la comparativa entre uno y otro Y bueno Qué tenemos aquí Tenemos movimiento de cabeza Perfectamente Aquí lo hacemos con cuidado Esto todo gira bien En los brazos también En antebrazo también tiene movimiento En otro antebrazo también Flexión en las rodillas En los muslos Están un poco rígidas las piezas No queremos forzarlas Pues nada Está muy bien la pieza Y está de lujo Está de lujo esta pieza de Batman Vamos a intentar ponerla de pie Y bueno Vamos a comparar con el Batman De De Mattel En su tamaño desde luego Y en su complexión desde luego Y bueno Aunque yo Me quedo con Con la de Mattel desde luego Porque es una muy buena figura Está muy bien lograda Vuelve a tener en esta Versión Esas gafas Que usó al final de la película De Justice League Ya para el último enfrentamiento Con Stephen Wolf La figura Está muy bien Y el color Que le han puesto a esta pieza También es muy convincente Este Batman No lo venden En individual Viene acompañado Con el Stephen Wolf En una caja doble Ya les hice el unboxing Y aquí está el Batman De Multiverse Justice League Pues claro Ya lo saben En este mismo precio Lo dice todo Tienen más detallada Esta figura De De Multiverse De Batman Justice League Viene más detallada Pues son Piezas Hechas con un poco más De esmero Pero las dos Están geniales Desde luego Las dos Cada una Ahora si que en su colección Están de lujo Las dos piezas Y bueno Lo que me ha encantado De este Batman Es que la capa Es muy grande Va a Doc Con el tamaño De la capa De nuestro personaje Y este Pues aquí está Aquí lo tienen Y que decirles Vayan ahorita En estos días De enero A sus tiendas De Walmart Que es donde yo Los vi hoy Y de hecho Nada más estaba Este había Uno de cada uno De los personajes Ya nada más quedaba Batman Y Cyborg Ya los demás Se habían agotado Y Aquaman Ya los demás Se habían agotado Pero están a un precio De 270 pesos Ahora para los días De diciembre Estas figuras Lograron costar Hasta Hasta Casi 500 pesos 508 pesos Llegaron a estar Los precios De estas figuras De Liga de la Justicia Pero ahora que ya Pasaron las fiestas De fin de año Y todo esto Día de Reyes Todas esas Cosas Pues han bajado Sus precios Y bueno Aquí está Batman Fue adquirido En el precio De 270 pesos Un muy buen precio Como siempre Amigos de Youtube Siempre les digo Les recomiendo Esperar un poco Cuando compran Sus figuras Comprarlas al momento Siempre es pagar caro Así lo llevo dicho Ustedes ya conocen Que esperándose Un poco de tiempo Siendo pacientes Podemos encontrar Muy buenos precios Bueno Ahora vamos a mostrar La parte Que es La que viene con Batman Que es El dorso De Steppenwolf Bueno Con este Con esta pieza Es con lo que Armaríamos Finalmente La figura De Steppenwolf Esta es la parte Que viene con Batman Aquí la tenemos Pues bueno No sé Si lleguemos A completarla Algún día Pero vamos a Conservar esta pieza Intentando ver Que sucede Si logramos armar En el futuro Al Steppenwolf Y bien amigos Ya para terminar Pues voy a despedirme Recomendándoles Que se suscriban Al canal Denle like Si les ha gustado El video Díganme Que opinan De la figura Si les ha gustado Lo personal Y nos estamos viendo Hasta el próximo video Esto fue Rodrigo Comenta Hasta la próxima